Los sacerdotes de la diócesis de Valencia se reunieron en el seminario de Moncada para celebrar la festividad litúrgica de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Durante la Eucaristía, que presidió en la capilla del seminario el cardenal Antonio Cañizares, alentó a los presbíteros a recuperar la pasión por la Iglesia y por el anuncio del Evangelio. Los años, las fatigas, los duros trabajos del Evangelio, nuestra propia debilidad, pueden disminuir la fuerza del fuego del Espíritu, principio de vida para la Iglesia. Es preciso soplar en las brasas, avivar la llama, como si aviva una pasión, tal vez en trance de debilitarse. En nuestro caso se trata de la pasión por la Iglesia, por el anuncio del Evangelio de Cristo a todos, como el primer día. Llenémonos de la audacia, de la alegría, de la plenitud del don concedido. Y no nos desanimemos, no desfallezcamos. Lo más opuesto a la fe es el espíritu de pusilanimidad o de indiferencia. Quien cree en el Señor no duda ni languidece, no teme ante el enemigo ni ante las angustias de la muerte. Ante centenares de sacerdotes que concelebraron con él, el Cardenal les animó a afrontar, como gran reto de su misión pastoral, la familia y en especial los jóvenes. La misa estuvo concelebrada también por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban. Esteban Escudero, el Obispo Emérito de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil, y el Obispo Emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea. El Cardenal Cañizares agradeció a todos los sacerdotes su ministerio y entrega. Gracias por todo, queridos hermanos, gracias de todo corazón. Nunca acabaría de dar gracias a todos y a cada uno de vosotros, por lo que sois, por lo que hacéis, por el testimonio que os hacéis en tiempos nada fáciles. Gracias, gracias de verdad. Y que Dios siga ayudándonos. Y como decía mi buena madre, que nos dejemos ayudar por Dios. Que él siempre está dispuesto y siempre nos ayude. Así sí. La jornada comenzó con un homenaje a los sacerdotes que cumplen este año el 25 o 50 aniversario de su ordenación. Con tres palabras, para ser fácil de seguirlo. Es muy fuerte. Y tú... Por otra parte, el observador de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Monseñor Fernando Chica, pronunció una conferencia sobre la encíclica Laudato Si y el pensamiento del Papa Francisco. Y el pensamiento del Papa Francisco.